Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. ¿Empezamos? ¡Vlogmas! La Catedral de York. ¿Qué están haciendo? ¿Qué la están restaurando? Y me acaba de explicar... Esta mujer, esos símbolos, son símbolos masónicos, de la persona masónica que está haciendo esta obra. Que me parece súper interesante y efectivamente, solamente hay que leer ahí. Y todo lo están haciendo igual, porque están renovando la Catedral. Que por cierto, os dejo por aquí el vídeo de York. Han puesto un pequeño mercado de Navidad, que habrá más riconcitos, pero fijaros qué pasada. Está súper bien, chicos. Súper bien. ¿Que me dejan atrás? ¡Ya! ¡Gracias! 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 mi chico y mi chica y vamos hasta allá ¿qué será eso? lo veremos lo veremos, lo veremos pero está preciosísimo York hoy día 13 y como mi invitada dice que está despeluchada y que no quiere salir pues nada, que no salga ella se lo pierde ser famosa en esta vida pero bueno, día 13 y hemos empezado la rueda y pesa y pesa y tanto que pesa mira, puedes hablar o sea, no se te ve para nada ¡qué pasada! ¡mirar! ¡paleta! día 13 y por fin encontramos una paleta se han hecho pero de rogar las paletas o sea, evidentemente es mucho brillantito el empaque va el diseño va totalmente con la caja y es moraos y tonos marrones new es una auténtica pasada hay que recordar que las paletas de red blonde con los calendarios de acierto pues es normal que vengan así ¿vale? que vengan así sin espejo ni nada pero están muy 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 bien vamos a hacer swatch a... ¿a cuál es? a este a este que brilla ¡oh! ¡oh! ¡wow! mirar el pigmento de este mate morado muy bueno mirar este plateado esto es una fantasía esto es una fantasía pues día 13 concluido y por fin tenemos una paleta ¿qué te ha parecido la paleta? estupenda ¿qué te parece la pigmentación Sonia? joder si me he manchado los dedos no puedo limpiármelo no quiere salir como os he dicho pero está en voz en off cada paquete cada paquete de estos Sonia por el por cada día tiene que llevar una media de dos libras cincuenta esto por tres euros y pico es una pasada sí claro tú lo dices en liras pero yo lo digo con euros claro somos europeas 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 de pedo de pedo entonces ¿qué pasa? pues que claro a ver si han salido brochos han salido dos de brochas pero está pero está compensando las cosas esto te vale ocho euros como mínimo claro la paleta por muy básico o sea el packaging por muy básico que es el típico de plástico mínimo de cinco euros seis euros no te bajas a paleta en España esto como mínimo son seis y y efectivamente entonces alguna caja tiene que venir un poco más pues más sencillita pero hay que recordar que en todas las cajas han salido ya varios han salido dos pintalabios un brillo sí que han salido pinceles pero no te sale en una caja un pincel como ayer que nos salió dos pinceles en una caja o sea que van compensando y la verdad que va compensándolo de enseñaros eso os voy a enseñar las dos compritas que he comprado en York hay una tienda en York que es toda sobre temática gap y aparecen un montón de cosas y me he comprado esta funda de gafas porque como yo tengo gatos precisamente yo suelo dejar las gafas encima de mi mesita pero los gatos no tienen cuidado no tienen cuidado si te tienen que pisar un cristal te pisan un cristal y en más de una ocasión a mi Gabriela me ha pisado el cristal de la gafa y en más de una ocasión me ha rayado las gafas estas no porque las guardo siempre en la mesita pero cuando hago las coladas pues resulta que que no sé dónde meterlas entonces pues me he comprado esta que me ha costado 5 libras y me parece una pasada esta marca a mí me encanta que es esta precisamente que la veis ahí y me viene con un pañito merece la pena y después para mi árbol de navidad yo tenía que poner algo que realmente mereciera la pena poner en el árbol a mí no me suelen gustar cierto tipo de adornos no me suelen gustar mucho y que hay en una tienda de gatos pues gatos y entonces me he comprado esto para mi arbolichi de navidad que bueno que en navidad será para el árbol pero el resto del año puede adornar mi sitio mirad que pasada me encanta pesa pesa este ha costado este sí este ha sido un poco este es de otra marca que hacen muchísimo estos gatos esta marca la podéis encontrar en Amazon que yo no lo he mirado en Amazon pero en la tienda esta costaba 9 libras este gatete y nada pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido bien todo lo que habéis visto opinar sobre os ha gustado la paleta no os ha gustado la paleta la el estuche de de gafas y sobre todo lo que hay y esto 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 yo fantasía bueno fantasía fantasía se lo voy a dejar aquí a Sonia para que la vigile por la noche a ver que hace y nada que que aquí lo dejo todo que le deis muchos me gustas os dejo otra vez las redes tanto sociales de de Sonia como las mías porque ha sido una buena pinche nof y nada que muchísimas gracias por estar ahí que comentáis todo lo que queráis comentar que nos vemos en el siguiente vídeo que recordad que tenéis un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto échale un vistacillo por aquí te dejo otro vídeo por si acaso tampoco lo has visto que le he hecho otro vistacillo y por aquí te dejo una burbujita para que te suscribas a este nuestro canal y que nos vemos en el siguiente vídeo si os chau chao chao Gracias por ver el video.